Tuvimos la oportunidad de rescatar a un bovino, aviso que nos dio un tripulante de una embarcación, nos dimos a la tarea de buscarlo e intentar rescatarlo. Posteriormente un vecino de la zona nos colabora, que tiene más conocimiento en técnicas de este tipo de rescate, ya que el animal se encontraba incrustado y atrapado en un barro cerca de la zona, en la ribera del río de Pacuare.